No importa lo que yo diga, yo soy así, así se diré, nunca no me haré, aquí otra vez. Así es, no importa lo que yo haga, a mí no importa lo que yo diga, yo soy así, así se diré, nunca no me haré, palmas, palmas, arriba. ¡Oh! ¡Ribos! Tal vez la culpa es mía, por no seguir la norma, y a Sebastián lo vale, para cambiar ahora. Me mantendré firme mis condiciones, reforzaré mis posiciones. Así es, no importa lo que yo diga, yo soy así, así se diré, nunca no me haré, aquí otra vez. ¿A quién le importa lo que yo haga?